Más temas del día, está ahora en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Y en el marco del Día Mundial para la Sensibilización contra las Minas Antipersonas que se conmemora en el día de hoy, Buenaventura no fue la excepción, pues sus habitantes se remangaron una bota de su pantalón. En el marco del Día Mundial para la Sensibilización contra las Minas Antipersonas que se conmemora hoy, la comunidad de Buenaventura participó activamente en la campaña Remángate, una iniciativa que se gestó el año anterior a través de medios de comunicación y organizaciones que luchan por las víctimas de este flagero en el país. Muchas personas participaron de la actividad que se desarrolló a nivel nacional, donde la Armada y la Policía impulsaron a que los ciudadanos se remangaran como una forma de rechazo hacia el asesino invisible. ¿A qué le invito yo? A que le damos un no a las Minas Antipersonas. ¿Cómo le decimos no? Subiéndole a la bota derecha al pantalón un poquito, para que la gente vea la pierna y diga no, esto es, y no quiero perderla, ¿me entiende? La comunidad, además de aceptar la campaña, también expresó que con estas iniciativas se puede demostrar su voz de rechazo ante la cobardía de quien ubica una mina antipersonal que no distingue de edad, sexo, religión, civil o uniformado para atacar. Uno como ciudadano, uno desconoce qué es lo que hace y qué es lo que no hace el gobierno, pero lo poco que se escucha, sí hay muchas, hay muchas campañas y hay muchos programas para evitar esas tragedias. Sí, que lo dejen de hacer, que piensen en todas las personas, que somos personas de bien, que ahí caen personas que son de bien, no son malos. Durante todo el día se distribuyeron volantes y ubicaron afiches alusivos a esta campaña. Esta campaña tiene como fin concientizar a la población civil, para que tenga en cuenta que las minas antipersonas dañan a la población, y concientizar también a las FARC, a la ELN, a los grupos narcoterroristas que están colocando estos artefactos explosivos, que no solamente están afectando a la población, sino a los militares y a sus propias familias. En Colombia son más de mil los soldados víctimas de las minas antipersona, donde también civiles, entre ellos niños, han sido afectados por dichos artefactos explosivos. Gracias.